Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar Porque tras la frontera está suave Me llamo Rudolf Castro, mi pieza se titula Libre Durante tres años viajé entre Argentina, Chile y Paraguay Entrevistando a familiares de desaparecidos por editores militares de esos países En esos viajes conocí a Manuel Méndez, un chileno sobreviviente de la Estadio Nacional En los diálogos que tuve con él, había dos puntos que enfrentaron bien marcados En la primera, que había un punto dentro del estadio En el cual si llegaban personas a ahí se sabían que iban a ser liberados Cuando eso ocurría, los que estaban aún detenidos Para poder despedirse de ellos se levantaban y les cantaba la canción libre Por otro lado, Manuel recordaba que en el Festival de Viña del Mar se presentó Nino Bravo Y que también cantó la canción Con esa información llego a Lima y buscaba este video y no lo hallaba Y en esto que estoy pestaña tras pestaña encuentro que no era Nino Bravo Sino era el cantante Juan Bau Lo loco de hallar esta canción fue ver que en el público se encontraba también el mismo pinche Esto detonó a que hiciera esta vida instalación En el cual tomo una radio antigua, retiro los diales y coloco los años de la dictadura de los países que había visitado En donde uno puede tomar la perilla y escoger el dial y escuchar el audio en el momento del golpe A la par está el video de la presentación de Juan Bau que está en silencio Pero que es develada cuando tú llegas a la estación libre de la radio y lo puedes escuchar Esta pieza siempre me va a recordar a Manuel Pues... Él cantó la canción Y tuvo la suerte y la dicha que también bien a él se lo cantara